Nuestro mundo jamás corrió tanto peligro. La avaricia humana es lo que nos llevó bajo tierra hace tantos años. Escapar de su apetito voraz. Te lo advierto, hijo. No estás preparado para la verdad detrás de lo que buscas. Ahora sí creerás. Arte mismo. Arte mismo. Arte mismo. Arte mismo. Arte mismo. Arte mismo. Arte mismo.